Música ¿Estamos? Estamos grabando, no? Jota ¿Quién te hagan para? ¡Un feliz navidad y un feliz año nuevo! Gracias por el apoyo, ¿no? ...yoder, te rollas Esto es que está concentrado, yo creo. Esto, tío, zanahoría seca, el apacho, ¿eh? Feliz Navidad a todos, que paséis unas felices fiestas. Y bueno, sobre todo a Motril y feliz Navidad. Yo felicito a tu pueblo, igual mío, si quieres, pero yo a Motril. Claro. Bueno, empezamos. Vaya, tío. Feliz Navidad a todos. Felices fiestas. Yo, Joaquín. Juan Frandali. Juan Friñón. ¿Y qué digo? Qué mal rollo esto. Desde la selección queríamos desear una feliz Navidad y unas buenas fiestas. Y un feliz año nuevo y desearos que el próximo año esté cargado de salud y de éxitos. Repetimos, repetimos, repetimos. Vale, tío, vale, tío. Bueno, en nombre de la selección os deseamos una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Feliz Navidad a todos. Felices fiestas también muy buenas. No me gusta, J. Es la acción. Feliz Navidad. Desde la selección española deseamos una feliz Navidad. Desde la Selección Española deseamos una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo y que desde la Selección Española deseamos una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo yo como mis compañeros espero que paséis buenas... Desde la Selección os queremos desear una Feliz Navidad y buenas fiestas. Desde la Selección Española deseamos una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo a todos que nos apoyéis igual que siempre. ¡Suscríbete al canal!